la segunda es la profundidad, la tercera las lesiones y cuarta la trayectoria. ¿Por qué hablo de que estos puntos deben de estar descritos? Primero, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene por normatividad que son uno, estos cuatro puntos que se deben de escribir, pero dos, más allá, es porque cuando usted entra a revisar, son esos cuatro puntos los que lo ubican a usted en un plano tridimensional y le puede ayudar a responder preguntas sobre este caso. Si compromete esas lesiones, explican la muerte, si esta persona, cuál era su sobrevida, si esta persona podía quedar inmovilizada inmediatamente después de esa lesión, entra a responder varias cosas, porque hay veces que, casos particulares que quedan en una zona gris, como, bueno, si se produjo estas lesiones, sería que los profesionales de salud que lo atendieron se presentó una falla. A veces esa es la primera defensa a la que se recurre. Yo les digo, no debería ser la primera. De hecho, en el tiempo y la experiencia que llevo, solo he visto muy contados casos, hace poco nos llevo un caso, donde uno decía, pues sí, esta persona recibió esas lesiones, pero se había presentado una falla en la prestación del servicio bastante grave, bastante clara, que explicaba por qué esta persona había llegado estable, cómo se fue descompensando y finalmente falleció. Cuando se dieron cuenta, nada que hacer, o sea, ya no había tiempo de actuar. Entonces, vamos a ver qué debe de encontrar usted como profesional del derecho o investigador criminalístico en esta área. Entonces, primero, la herida. Y uno dice, ¿y qué le describo a la herida? Pues a la herida hay que describirla lo más detallado posible. Y aquí es donde digo, es, una buena descripción es, me cierro los ojos, me la leen y soy capaz de ubicar esa lesión, hacerme una idea con toda su forma, su tamaño, sus dimensiones, ¿ya? Uno dice, esto es una buena descripción, pero si usted cierra los ojos y le leen y usted sigue con preguntas como, ¿y dónde está localizada? ¿Y esa herida estaría en el cuerpo en sentido vertical o sería horizontal o estaría transversal en sentido diagonal? ¿Y sería en la parte delantera del cuerpo o en la parte de atrás del cuerpo? ¿En qué parte está? ¿Era en la mano derecha o en la izquierda? Entonces, si a usted le genera esas preguntas, dice, aquí hay un problema de descripción. Toca ir a buscar otra información para hacernos una idea. Entonces, una herida tiene que describir uno, su forma. Tenemos heridas alargadas, redondas, estrelladas, ¿ya? Los bordes. Hemos visto bordes, hemos visto bordes de forma regular, muy bien definidos, de bordes irregulares, macerados. A veces se han confundido heridas por trauma contundente, porque lo golpearon con un ladrillo y alguien dice, ah, eso es una herida por arma blanca. En realidad es por otro elemento que tenía un borde. Se puede dar, entonces, por eso la descripción tiene que ser muy rica. ¿Listo? Describir si los bordes son hemorrágicos o si están pálidos. ¿Listo? Si esos bordes, ¿dónde está su ángulo? Si tiene un ángulo agudo, si tiene un ángulo obtuso. Un ángulo agudo es que es muy, muy, termina muy en punta. Un obtuso que es más redondo. Y eso, ¿dónde nos ubica? En el cuchillo. En el arma que se utilizó. La navaja. Entonces, con eso podremos decir, oiga, esa arma probablemente tenía un filo, dos filos. Nos hacemos una idea. Y, algo muy importante, las dimensiones. Las dimensiones es el tamaño. La piel, como está ya relajada, si estamos hablando de un cadáver, cuánto mide. Si esa persona está viva, pasa algo. Nuestro, nuestros queridos colegas de los hospitales, muchas veces no describen. ¿Por qué? Porque allá la urgencia y la necesidad es otra. Estabilizar a ese paciente. Suturar a ese paciente. Pelar por su salud. Y, a veces, se ha separado del tema judicial. Los que estamos metidos en este ambiente judicial, para nosotros es importantísimo describir todo lo que les estoy diciendo. ¿Dónde está localizada? ¿Cómo está localizada? ¿Ya? Entonces, uno es tamaño. Muchas veces me han preguntado, ¿y por qué si esa herida tiene dos centímetros? Y estamos hablando de un cuchillo de cuatro centímetros. O sea, que el cuchillo no fue. Les digo, no. Eso depende. No es lo mismo que a ti te produzcan una herida en el abdomen, ¿ya? O en el tórax. A que te produzcan una herida en el cuello, con una extensión, ¿ya? Una extensión donde la piel te queda, valga la redundancia, muy, muy, muy extendida, ¿ya? Donde entra el cuchillo o el arma, ¿ya? Y estoy en una máxima extensión. Y ese cuchillo de tres, cuatro centímetros entra. Claro, después lo retiran, salgo y la piel otra vez vuelve y recoge. Estamos hablando, la piel tiene unas fibras de elastina. Entonces, le dan esa elasticidad, como usted lo ve aquí. Ella no se queda estirada, sino que regresa a su forma natural. Entonces, puede variar. No es lo mismo que a ti te den en un hombro, en un codo, ¿ya? A que te den en un muslo. Entonces, todas esas cositas toca tenerlas en cuenta. Tamaño. Y la otra, la disposición. Entonces, yo soy uno de los que describe a veces con bastante detalle. Horizontal, vertical. Está en sentido diagonal, con su extremo superior hacia la parte posterior. Izquierda, su extremo inferior hacia la derecha, ¿ya? Para hacerse una idea de cómo está esa herida. ¿Listo? Porque hay veces que cuando uno entra a revisar, comienzan todas las dudas. O hay casos extremadamente específicos, donde dicen es que lo atacó con una lesna, un radio de bicicleta montado en un palo de madera. Y uno va y mira las lesiones y son lesiones alargadas, ¿ya? Que uno puede decir esto lo con un cuchillo, una navaja, no corresponde a una lesna. Se puede dar esa situación. Entonces, es importante. ¿Listo? ¿Cómo está la descripción? Y contrastar. Esto se ve siempre entender en un contexto. En un contexto. Yo creo que muchos de los que han visto mis videos, siempre hablo el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo era la situación? ¿Listo? ¿Quiénes estaban peleando? ¿Y Julano? ¿Qué tenía? ¿Qué arma? ¿Qué tipo de arma? Un bisturí. Hace poco tuvimos un caso y lo comentaban y hablaban de un bisturí. ¿Ya? Usted por un bisturí puede hablar, ah, es un arma cortante, no punzante. ¿Ya? Ya vamos a hablar en un momento sobre eso. Ahora vamos a la profundidad. Recordemos que cuando se está examinando un cadáver, pues básicamente está quieto sobre una mesa. Y uno saca, cuando está haciendo la disección desde la piel hasta lo más profundo, aproximadamente, y esto lo van a encontrar en los informes, aproximadamente 10 centímetros. 12 centímetros. ¿Ya? Y viene otra vez la pregunta, pero si el cuchillo tenía 8, ¿cómo es que me están hablando de 12? ¿Ese no es el arma? No es así. ¿Ya? Ya lo vamos a ver con algunas imágenes sobre eso. Aquí sobre la profundidad tenemos un arma que ha sido utilizada y se observa que se hace una presión desde afuera. Entonces ese cuchillo penetra bastante y hay una distancia X desde la base del cuchillo hasta su punta. Pero cuando se retira y ese tejido no se le hace presión, pues claro, cambia la distancia. Entonces alguien podrá decir, ese no es el cuchillo. No es tan así. Recordemos la flexibilidad de los tejidos, la turgencia que tienen. Dos, los seres humanos respiramos, nos movemos. Eso cambia la disposición anatómica de los tejidos. Nosotros los que estudiamos medicina vemos una cosa es tener, respirar, tomar mucho aire, que sabemos que nuestro diafragma baja. ¿Ya? Baja. Y otra cosa es botar todo nuestro aire, nuestro diafragma sube y con eso cambia la posición de nuestro corazón, la posición del hígado, la posición del vaso, la posición del estómago. Solo con el movimiento de respirar. Entonces, recordemos, esto hay que pensarlo en un ambiente de dinamismo, del cuerpo que se está moviendo. Bueno, aquí viene una cosa sobre cómo se describe las heridas. Las heridas se miden en este plano y uno puede tener dos mediciones totalmente cuando la persona lesionada llega y tiene estas heridas que se ven pequeñas pero muy abiertas o se estira la piel que queden los bordes juntos. Entonces, va a dar otra dimensión. Bueno, igual hay una cosa que va a influir que se llaman las líneas de Langerz. Lo vamos a ver en este diagrama, las líneas de Langerz son unas líneas que se ubican en el cuerpo y usted las puede observar mejor en su cara. Arrugue la frente y observa que se le forman unas líneas horizontales. Si a usted lo cortan en sentido horizontal o en sentido vertical, pues va a tener unas implicaciones diferentes. Y aquí en este diagrama lo vemos las líneas que tienen. Entonces, si el corte es en forma contraria a las líneas, la cicatriz se va a hacer más notoria. Pero si es en el mismo sentido de esas líneas, la cicatriz queda más tenue y el corte es diferente. Entonces, eso hay que tenerlo, el cuello. ¿Quiénes utilizan esto mucho, todas estas líneas de Langerz? En el área de la cirugía plástica. Los cirujanos plásticos tienen en cuenta todas estas líneas para hacer sus incisiones. Y de pronto ustedes han visto, conozcan a algún familiar o de pronto han tenido alguna cirugía plástica. Van a ver que las incisiones se hacen en ese sentido. O cuando vamos y el cirujano general necesita que nos retiren una parte como un apéndice, la vesícula, se hacen esos cortes siguiendo porque va a quedar una cicatriz menor, porque es más fácil acceder. ¿Listo? Entonces se tiene, los ortopedistas también utilizan esas líneas para hacer sus incisiones. ¿Listo? Ya en el plano forense, pues son de interés porque eso va a tener unas repercusiones. Y aquí lo vemos, si se corta en sentido transversal, pues la herida queda abierta. Si se corta en el mismo sentido, la herida va a quedar más pequeña. Se va a ver más pequeña. Entonces eso puede influir. ¿Listo? Aquí vamos a ver una cosa que uno describe, que les venía diciendo sobre los ángulos obtusos y los ángulos agudos. Aquí lo vemos, esto de estas esquinas se llama cola de salida. ¿Listo? Se corta, sale, corta y sale. Entonces aquí estas colas de salida nos está hablando del filo del cuchillo. ¿Listo? En esa dirección está ubicada el filo. Mientras que los ángulos agudos nos están hablando del borde romo. Los ángulos romos nos están hablando del borde del cuchillo. ¿Listo? Entonces esas son cositas que debemos de tener en cuenta. Continuando con el tema de las lesiones. Hay un ítem que se debe describir que son lesiones. Entonces lesionó piel, lesionó tejido graso, lesionó músculo. Si estamos hablando aquí de la mejilla izquierda donde estoy señalando, lo siguiente sería mucosa. Lengua puede ser o dientes o encía o mandíbula. Ya va a depender de cómo se lesionó. ¿Listo? Hasta dónde penetró el cuchillo. Entonces se va describiendo cada uno. Si es en cabeza se arranca desde cuero cabelludo y capa a capa se va describiendo hasta dónde penetró. Y esto nos puede servir para decir si esa persona tuvo algún tiempo de sobrevida y pudo reaccionar. Y aquí es donde ya es importantísimo el contexto. Y he visto casos donde dice, sí, el sujeto le pegaron una puñalada y sacó la pistola y comenzó a disparar. O le pegaron una puñalada en el tórax, en el corazón. ¿Ya? Y el tipo sacó su cuchillo y terminó hiriendo al otro, lesionando. ¿Ya? Entonces se puede entrar a hacer de acuerdo a cada caso particular, estudiar ese contexto. ¿Listo? Las lesiones deben de estar, y aquí es algo que no es simplemente decir, sí, lesionó la piel, lesionó la grasa, lesionó el músculo, lesionó el pericardio, el corazón. No, importantísimo. El corazón para nosotros es un mundo completo. ¿Y qué parte del corazón? O si es el hígado, ¿y qué parte anatómica del corazón? Por eso los informes periciales son descritos con mucha termitología técnica. Porque es el lenguaje oficial y actual y en los que uno puede leer y puede decir, ah, exactamente estaba localizado aquí. ¿Listo? Entonces, muchas veces pues toca recurrir a la parte médico forense para ayudarles a interpretar y poderles resolver algunas preguntas dependiendo de cada caso. Por último, la trayectoria. La trayectoria se habla en cuanto a qué dirección lleva en un plan, como si fuera un cubo. Si esto va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si va super o inferior o inferior o superior, o sea, de arriba a abajo o de abajo a arriba. Y si va de adelante para atrás o de atrás para adelante. O ántero, posterior o póstero, anterior. ¿Listo? Esto para que tengan un contexto. Cuando son armas blancas se debe ser precavido al hablar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque he visto casos y he vivido casos que a veces uno queda con un sin sabor toda la gente que está en el proceso judicial. Porque alguien sale y termina hablando, por ejemplo, le pegaron 24 puñaladas. ¿Listo? Y usted dice, sí, 24 puñaladas. ¿Usted qué se está imaginando? Bueno, alguien cortado por toda parte, con heridas profundas, eso no dice nada. Y eso es de un caso que yo conocí. Y yo decía, bueno, esto deja en la sociedad una cosa terrible. Cuando uno revisa a fondo las cosas, decía, oiga, pero solo había una herida que penetraba en un pulmón. ¿Ya? Solo una. El resto, la profundidad, un milímetro, dos milímetros. ¿Ya? Termino puñaladas, no existe. ¿Listo? Entonces, hablamos de heridas cortantes. Si es en esta forma. ¿Listo? Solo en la parte superior. Punzantes, como la lesna, el radio de la bicicleta, que tiene mucha profundidad. ¿Ya? Poca área comprometida en la piel. Corto punzantes, combina la parte cortante y la parte de punzar, el típico cuchillo. O una lesión por un arma corto, contundente. Entonces, entra a ver una combinación de filo más la fuerza. Ustedes le pueden colocar un machete y de pronto simplemente lo corten. Pero en el momento en que le imprimen la fuerza, puede llevarse hueso, todo lo que hay, el hueso lo más resistente, y terminar en una amputación. Entonces, las podemos clasificar a las armas. Y desde lo forense podemos decir, estas lesiones son punzantes, corto punzantes, cortantes, corto contundentes. ¿Listo? Y eso es de mucho interés y debe ser interpretado en cada contexto. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones de defensa. Las lesiones de defensa, en muchas, he visto varias, en algunos procesos judiciales como lesión de defensa, igual, pobrecito, la víctima, el otro tiene que ser el victimario porque esas heridas están en la mano. Hay uno de los autores, Nike, en un libro de patología forense, dice, más que heridas de defensa se debe decir, esa persona estaba consciente al momento porque no sabemos quién comenzó la agresión o quién era el agresor. Y aquí va una pregunta o más bien un tema de contexto. Si a usted lo van a agredir, usted se queda de brazos cruzados, esperemos que me comience a cortar y espero. No, su reacción natural, instintiva, es defenderse. Y algo que pienso que haría usted, un familiar, cualquier julano, ya, con título, sin título, es defenderse. Y si la otra, esa persona que lo está agrediendo, le permite en algún momento desarmarlo y usted atacar, ¿usted qué hace? Ataca. Y si termina con la vida de esa persona y después hay unas lesiones de estas, ante ese escenario de decir lesiones de defensa, usted quedaría como el victimario y el otro como la víctima. Entonces, es mejor decir, estamos en un escenario de que podemos decir que están las personas conscientes. Aquí en estas imágenes que les estoy mostrando de lesiones de defensa, vemos una herida en mano, en dorso, ¿ya? Claro, si a usted lo van a agredir, coloca, si lo van a atacar de esta manera, pues coloca o se defiende de esta manera, ¿cierto? Y pueden quedar heridas aquí en el dorso o en la palma o en esta parte. Y usted decir, se estaba era, se estaba tratando de defender, ¿ya? Pero toca tener cuidado nuevamente en que eso no quiere decir el uno es victimario, el otro es víctima. Los contextos toca estudiarlos. ¿Por qué pasa esto? Usted tiene aquí, puede, unas lesiones aquí, en la mano, ¿cierto? Poder tener estas heridas aquí, ¿cierto? O puede ser que esté haciendo lo siguiente. Usted va a atacar a esa persona. Y usted va con toda la intención y hace esto. Y puede que sus manos estén sudadas, con grasa o con algo y termine sucediendo esto. Que la mano se le vaya sobre el cuchillo, ¿ya? ¿Dónde van a quedar las lesiones? Aquí. ¿Listo? Y si es alguien hábil, lo que le acaba de decir, su objetivo es defenderse. Puede hacer esto, ¿ya? Y esa víctima terminar con el arma del agresor y terminar lesionando al otro. En ese escenario que puede decir, pobrecito, mire, llegó este julano y este otro lo atacó y el otro se intentó defender. Entonces, toca tener cuidado. Nuevamente, prefiero utilizar la definición de cómo estaba consciente, ¿ya? Consciente en el momento de los hechos, más de, ay, son heridas de defensa. ¿Listo? O en esta imagen, aquí uno, puede ser que esté esto, se esté intentando defender cogiendo el cuchillo, ¿ya? Pero puede pasar el otro escenario, que la mano se deslice sobre el cuchillo y cortarse. Finalmente, vamos a ver qué es un overkiller, ¿ya? O se podría traducir como en un rematamiento o sobrematar o rematar. ¿Listo? Y son esas lesiones exageradas que se presentan, que uno dice, oiga, con una herida era suficiente para acabar con la vida de esa persona, ¿ya? Pero esto a veces uno encuentra estas lesiones en un contexto donde hay muchos sentimientos, debe de haber algo de temas sentimentales, de relaciones íntimas, ¿ya? Yo hace muchos años abordé un caso y tenía 180 lesiones por arma cortopunzante. Y la profundidad debía haber sido un arma muy, muy corta, cuatro, me acuerdo tanto, cuatro centímetros. El hecho es que había lesionado todo el tórax en la parte de adelante, todo el tórax posterior, la espalda, ¿ya? Y parte del cuello. Tenía 180 lesiones, todas tenían el mismo patrón en el que todas iban en la misma dirección, ¿ya? Y solo una penetraba. Y lo llamativo de este caso era que no eran heridas profundas, pero esta persona la habían tirado a un río. ¿Y qué pasa? Usted cae en el agua y creo que se ha cortado y si usted mete su mano al agua, lo único que hace es salir y salir sangre, no se forma coágulo. Entonces, esta persona básicamente había perdido toda su sangre, toda su sangre. Y murió anemizado y quién sabe a qué hora se daría el hecho. Estaba mojado, estaba frío. Esos días aquí en Bogotá había llovido una cosa enorme, ¿ya? Y este tipo, pues claro, no dice hipovolemia más una hipotermia, murió. Pero entonces, ¿qué puede decir? Oiga, esto corresponde a lo que se denomina en literatura un overkiller, ¿ya? Debe haber algo sentimental, ¿ya? Algo, alguien cercano que le produjo porque nadie te produce 100, 200 lesiones. En este caso, 180 lesiones. Esto, a grandes rasgos, lo que tiene que ver con lesiones por arma blanca. Sé que es un tema profundo, que se puede discernir esto en diferentes capítulos. Les quiero dar a conocer las generalidades, lo grande, para que después puedan comprender y podamos ir profundizando en cada tema. Si tienen preguntas, por favor, nos las pueden hacer a través de nuestros mensajes aquí en YouTube o por Facebook y las contestamos. Si tienen algún caso, alguna duda, con mucho gusto podemos atender en una consulta. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias, doctor Aníbal. A nuestros asistentes les recordamos que si tienen alguna duda, pueden escribirnos a través del chat y responderemos sus inquietudes lo más pronto posible. También queremos invitarlos a que vayan a nuestro canal de YouTube Aníbal Navarro Forense, donde podrán encontrar nuestro primer curso básico sobre violencia sexual. Nuestros expertos abordan varios temas, entre esos hallazgos en las zonas íntimas, conservación de evidencia, toma de muestras y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!